difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 9 de julio se celebra a santa paulina del corazón agonizante de jesús fundadora de la congregación de las hermanitas de la inmaculada concepción se ante nacida en italia pero que emigró a brasil en cuyas tierras se santificó ayudando a los más necesitados amable lucía vicenteiner nació en trento italia el 16 de diciembre de 1865 sus padres napoleón y ana fueron don cristianos muy devotos quienes sumidos en la miseria decidieron emigrar a américa en busca de mejores condiciones de vida el destino elegido fue brasil país al que llegaron en 1875 los vicenteiner se establecieron en el estado de santa catarina donde se integraron a una comunidad italiana llamada nova trento al poco tiempo de su llegada amable conoció a la que sería su gran amiga virginia rosa nicoldi ambas compartían un amor muy grande por cristo y solían juntarse para rezar juntas incluso hicieron la primera comunión en la misma ceremonia cuando las dos habían cumplido los 12 años durante su adolescencia amable comenzó a participar del apostolado parroquial brindando catequesis a los niños cuidando a los enfermos y ancianos del pueblo y limpiando el templo todas las semanas amable se consagró en cuerpo y alma a estas labores que casi sin darse cuenta fueron perfilando poco a poco su futura vocación a la vida religiosa con el permiso de su padre la santa construyó una cabaña en un terreno donado por un noble europeo residente del lugar allí acudía a rezar recibía a los enfermos y enseñaba a los niños la primera paciente que recibió en aquel lugar fue a una mujer que sufría un cáncer terminal y que estaba completamente abandonada el 12 de julio de 1890 se produjo al amparo del espíritu santo la fundación de la congregación de las hermanas de la inmaculada concepción la primera congregación femenina fundada en brasil la nueva comunidad empezaba su existencia sostenida casi exclusivamente por la labor que amable y virginia hacían en la pequeña cabaña las dos amigas a las que se le sumó una tercera joven hicieron sus votos religiosos ese mismo año amable cambió su nombre por paulina del corazón agonizante de jesús y fue nombrada superior a de por vida el apostolado de las hermanas atrajo muchas vocaciones a sus obras de caridad se sumó la apertura de una pequeña industria de seda con la que pretendían sortear las dificultades económicas en 1903 paulina fue invitada por el obispo a residir en san paulo allí se estableció en el barrio de ipiranga donde fundó la sagrada familia institución dedicada a acoger a los ex esclavos y a sus hijos en 1918 la iglesia brasileña le concedió un reconocimiento por su labor entrega y ejemplo vocacional hacia 1938 la madre paulina empezó a sentirse indispuesta y fue diagnosticada de diabetes ese año empezó su calvario le fue amputado el brazo derecho y fue perdiendo la vista paulatinamente hasta quedar ciega la madre paulina murió el 9 de julio de 1942 fue beatificada en 1991 por el papa san juan pablo segundo durante su visita a brasil y el mismo la canonizó en el año 2002 santa paulina es la primera santa de brasil déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo de le un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones